Música Bueno, estamos acá, hoy es día de columnistas especializados, estamos con nuestro amigo Ale López Hola Fena Licenciado en turismo accesible Vamos a charlar un poco sobre este viaje que hicimos a San Martín de los Andes Un destino maravilloso y hermoso Me tendría que haber ido yo a ese viaje Justo había una nevada importante No había una plaza más Lo interesante, que lo charlábamos en otras oportunidades con vos Ale, que sos experto en esto Y nos decías que no es solamente importante que el lugar tenga accesibilidad en el alojamiento o en los restaurantes o en los establecimientos Sino también que haya actividades que acompañen eso para que el viaje se torne divertido Placentero Placentero Para toda la familia Digamos ¿Qué es lo que diferencia a San Martín de los Andes y qué es lo que tiene en ese sentido San Martín de los Andes? Y en esta temporada de invierno el Cerro Chapelco, que esté preparado para que si uno quiere viajar con su familia, sus amigos y demás Al cerro pueda esquiar y hacerlo en igualdad de condiciones todos Ok, ¿vamos a la nota? Dale Vamos a la nota ¡Gracias! 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 Respecto a la accesibilidad de San Martín, tiene ya una cultura ciudadana bastante fuerte De hecho hay organizaciones civiles que trabajan mucho en ese ámbito Por otro lado el municipio tiene ya desde hace largo tiempo una estructura propia que es un comité Una comisión de accesibilidad o de barreras Y por lo tanto, bueno, a partir de esa movilidad social diría yo Hay una serie de acciones propias en el pueblo De un pueblo que es turístico Donde, por ejemplo, las rampas de acceso a las veredas Es algo muy común y muy exigido por los vecinos Para que cada gobierno vaya mejorando esa situación Martín cuenta, digamos, con una certificación Como ciudad que trabaja en esto Tiene una certificación del 85% de establecimientos y de condiciones públicas Que garantizan, digamos, el fenómeno de accesibilidad Tenemos, por ejemplo, la costanera del lago Lácar Que para nosotros es un ícono Están las condiciones dadas para que gente con capacidad limitada de su locomoción Puedan acceder a la costa, acceder a la playa A través de las rampas pertinentes En cuanto a prestaciones, el turista puede encontrar a Cáncer Martín Establecimientos que están diseñados particularmente para atender a gente que tiene capacidades diferentes No solamente las rampas de acceso, sino también el mobiliario interior Obviamente los baños, que eso es lo más común y lo más exigido Dentro de las normativas municipales es algo ya habitual Y después, en el caso de Chapeco, hay instructores de esquí Que están especializados en trabajar o en enseñarles a personas con capacidades diferentes ¡Gracias! 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 El Cerro Chapeco cuenta con varios tipos de implementos Ya sean para las personas que esquían sentados, para las personas que esquían parados O para los ciegos y también para los cognitivos Es un gran rango, digamos, el tema de las discapacidades que podemos atender acá Me encontré acá, yo no sabía que iba a ser este esquí adaptado Fuimos ahí, preguntamos y nos dijeron que había una silla Y nos dijeron, sí, acá tenés una clase Te podemos meter en la clase y ahí aprendés Es una sensación increíble cuando agarrás velocidad, cuando lo sabes manejar bien Es una cosa increíble Ayer con el profe me tuvo que tener atado atrás Y hoy ya la pude hacer solo, por suerte Y la verdad que me gustó mucho Dar clases de esquí a personas con discapacidad es una actividad muy, digamos, muy gratificante Es una actividad muy, muy demandante Necesitas estar preparados un poco en la cabeza para poder afrontar el hecho de adaptar la técnica argentina de esquí a cualquier tipo de discapacidad Vamos a buscar lo siguiente ¿Puedo sacarme los guantes? De ninguna manera Vos tenés todo con el tacto Una historia con el tacto Entonces vamos a buscar lo siguiente Evitemos sentir demasiado con los bastones Tratemos de sentir lo que pasa dentro de la bota Yo necesito que vos empieces a pensar en dónde está cada parte de mi pie Acordate, si vos entrás con el pie así, la bota está entrando en diagonal Ponelo plano y pisá Apuntar los esquíes hacia mi voz Haciendo actitud básica de equilibrio Relajo los pies de tal manera sin apretar demasiado Raspo con la cola de los esquíes hacia afuera, con los talones Bueno, ahí hiciste uno solo Tiene que ser igual de los dos lados Yo creo que esquiar en este caso es como todas las discapacidades Todo es muy de encontrarle el ingenio Y de ponerle garra y de encontrarle la vuelta Porque no hay mucho escrito Nosotros como instructores tenemos que buscar que Esa persona logre una independencia a la medida de su discapacidad Si va a necesitar que adaptemos el equipo Va a ser dependiente de esa adaptación Pero no significa, digamos, que no va a poder ser independiente tal vez en la montaña Abro el izquierdo y junto el derecho Otra vez, junto el derecho Ah, ya entendí, pero es girando Eso, para ir girando Bueno, ahora sí Eso era lo que necesitábamos hacer Por eso te pedí que te movieras haciendo la cuña Cuando yo te diga, nos movemos haciendo la cuña Vos me preguntás para qué lado y haces eso siempre Dale, sí Abro la cola de los esquíes Bien Perfecto Viste que frenaste solo Bien Volví a agarrar los bastones que están al lado tuyo Y yo me voy a poner donde quiero que termines tu giro Ajá Con lo cual tiene que ser re grande Ok No te apures Dejá que agarre un poquito de velocidad Hacela Siempre mantengo la cuña ¿Sí? Exactamente Me encantó Listo Ahí está Perfecto, ya doblaste Bien Ahí te frenaste porque no tenías más velocidad Claro Vamos a buscar la bendita velocidad Ajá, bien Nos vamos a la cinta Ok Mirá ¿De acá? Sí Acá es cinta Ok ¿Sí? Sí Movete haciendo cuña Movete haciendo cuña Yo te desastengo Escuchame Sí Estás apuntando a la cinta ahora Ajá Con lo cual Sí Vas a poner los pies juntitos Sí Y te vas a meter en la cinta hasta que te chupen la cinta a los esquíes Ok Juntá los pies Equilibrio Ponelo un poquito más hacia tu izquierda Listo Paralelos Uno al lado del otro Nos fuimos Al principio parece como que nosotros damos una clase Pero en definitiva Estamos cambiando la calidad de vida de las personas A la larga el reflejo de lo que sienten en su vida cotidiana hace que sea casi una actividad como digamos como de más desarrollo digamos Creo que el momento en que logré controlar más allá de que todavía me cuesta un poco controlar la velocidad pero logré controlar el hecho de doblar hacia donde yo quería y no hacia donde los esquís querían Nada, fue un lindo momento Sentí los pies Los brazos a los costados Es regular Tratá de que los brazos a los costados y las manos no hacen nada Listo Seguime la voz Sí Eso Apuntá hacia mí, te estás yendo más para abajo Eso Excelente Bien Excelente lo que hiciste ahí Seguí, seguí, seguí Abro grande y vengo hacia donde está la voz pisando el pie derecho Más Abrí más grande Seguí la voz Acá, acá Acá Abro grande y freno Bien Bajo la velocidad Sin frenar A ver, ahora No te tires para la derecha pero pisa el pie derecho solo Y apuntá hacia donde estoy yo Relajá el pie derecho y pisa el izquierdo Y seguí 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 en ese lugar Así como vas Perfecto Te estás acercando a mí y yo estoy esquiando hacia atrás Perfecto Perfecto Seguí Seguí que nos vamos a la silla Bueno, lo que me llevo yo, lo que me devuelven las personas con discapacidad es una gratitud muy importante Porque uno los pone en el mismo lugar que están todos En la montaña un chico que viene en silla de ruedas hasta la base anda en silla de ruedas y los otros caminan Cuando viene acá, está acá arriba de 1600 o si pudiéramos esquiar en la zona de la base Él tiene esquíes abajo de su cuerpo igual que las otras personas Entonces, ahí hay una igualdad Y eso es lo que está buenísimo San Martín es una sociedad Somos una sociedad inquieta Desde lo ambiental y desde lo humano Y esto es muy bueno porque hace que los gobiernos que vamos transitando Vayamos al compás de lo que la sociedad va exigiendo En ese sentido, como destino turístico se está haciendo mucho hincapié justamente en la accesibilidad Y desde esa perspectiva, por suerte nos visita bastante gente que tiene capacidades diferentes Y que se ven bienvenidos Que esto para nosotros es importante, que todos se sientan bienvenidos Y obviamente las personas que tienen esta característica también Bueno, impresionante y muy interesante Yo le comentaba recién fuera de cámara a Ale Que había una señora que tenía un vecino Que nosotros conocíamos que era ciego hace 30 años atrás Y que siempre le iba a hacer las compras al almacén que quedaba enfrente El concepto que no podía El concepto que tenía era que él ni siquiera podía salir a hacer las compras Mirá lo que estamos viendo ahora Estamos viendo a una persona ciega esquiando Con dos o tres directivas especiales Con su instructor adelante Pero pudiendo disfrutar de una cosa que en otra época Era totalmente prohibitiva Y el objetivo de la nota, como decía también Ale Es que vean ustedes que hay lugares que además de tener establecimientos accesibles Tienen actividades pensadas para personas con discapacidad Es decir, no tienen por qué quedarse en su casa No, y aparte lo pueden compartir con sus propios amigos y familiares Entonces no se tienen que quedar excluidos abajo Tomando un chocolate mientras los demás se divierten en la nieve y esquiando Así como vimos en el verano que había una playa accesible Que tenía todas las comodidades Para que una persona con movilidad de residuos se pueda meter al mar Y hacer todo también Por eso hay que rescatar la calidad de los servicios Y fundamentalmente tiene que ver con los recursos humanos capacitados Y preparados para recibir esta demanda Que no es ni más ni menos que la necesidad de, como cualquiera de nosotros De disfrutar la nieve y poder pasar unas vacaciones agradables Además el instructor, Pablo Robledo, tiene una discapacidad Sí, deportista de alto rendimiento Tiene una pierna amputada, ¿verdad? Sí, totalmente Entonces eso es importante Importante también Particularmente para las personas con discapacidad Y sus familiares o su entorno Amigos y demás Planificar el viaje con tiempo Contactarse con las secretarías de turismo Direcciones de turismo Que son los nexos con los cerros En este caso con los centros de esquí Porque si uno cae sin planificación Es más difícil coordinar todas estas acciones En cambio si uno lo organiza con tiempo Lo van a estar esperando Y nada, lo vas a poder disfrutar Y acá el objetivo es que todos se diviertan y la pasen bien Genial, Ale Bueno, seguiremos viendo destinos Y ahora te vamos a llevar a Villa Langostura Así que estaremos ahí por Villa Langostura A ver, no también ya por favor Porque se van todos estos Me dejan, me quiero agradecer Quiero agradecer las cámaras de Barone y Franco Barchesi Que hicieron este gran laburo en el medio de la nieve Parece que la llegada abajo del cerro fue un poco complicada Porque bajaron rodando Después lo vamos a ver Vamos a agradecerle Además de Ale López Que está con nosotros acá Y que ya es nuestro columnista fijo A Neuquén Tur A la licenciada Magdalena Marzó Gerente ejecutiva de Neuquén Tur A la licenciada María Sánchez Junge En San Martín de los Andes A Ensa Tur A Salvador Bellido Secretario de Turismo A Sergio Schiaquitano Subsecretario de Turismo A Mónica Ordóñez Secretaria de Turismo y Producción A Marcela Ferreiro Que es prensa del Cerro Chapelco Y al Ministerio de Turismo de la Nación A Carlos Meyer El Ministro Le mandamos un abrazo A Patricia Bismar Subsecretaria de Promoción Turística Nacional A Oscar Suárez Director Nacional de Promoción Turística A Pablo Robledo Robledo Y a Andrés Terrile Y también a Ale López Son agradecimientos importantes de verdad Porque para nosotros es muy interesante Poder federalizar el programa Poder hacerlo en todo el país Y sin la ayuda de todas estas personas No lo podríamos hacer Así que Les mandamos un abrazo grande Ale Gracias Te veo la próxima Nos vemos en Villa Langostura En Villa Langostura Listo Quedamos así Vamos ahora al Rincón de Arte Y acá seguimos trabajando Y pintando con nuestros amigos Del Centro de Día Un Lugar Que lo interesante de ellos Es que también pintan murales En otras instituciones En otras fundaciones Y se van trasladando Con todo el equipo Para enseñar a otros ¿No es así Agus? Sí, el trabajo que nos están contando Las profes que hacen Es un trabajo de inclusión A través del arte Ellos van a una escuela Por ejemplo Mañana me decía Que van a ir Mañana no En la semana van a ir A una fábrica Y van a trabajar Con los operarios Ellos como artistas Lo que hacen es Enseñarle a otras personas Que quizás nunca Agarraron un pincel A trabajar Porque tienen una forma De trabajar muy desestructurada Esto es lo que tiene El arte ¿No? Y estos chicos en particular A parte de ellos Lo que nosotros decimos Inclusión Es cuando ellos también Pueden aportar Otras cosas a otros Que tal vez Los otros aporten Y se genera Todo un intercambio Con mucha riqueza Esto es lo interesante Así que ya saben Ustedes pueden comunicarse También si quieren Hacer este intercambio Y que vayan A pintar con ustedes Cualquier cosa Un mural Pasar una tarde Una jornada A como ir a Colectivo Un lugar En Facebook Todo separado Colectivo Punto Un lugar Sin punto Colectivo Un lugar Y ese es En Facebook Y ahí se pueden Comunicar con ellos Para que vayan A su institución Bien Y ahora si tienen Preguntas Si quieren escuchar Lo que es una especialista Especializada En toda la parte jurídica De la discapacidad Le damos pase A la doctora Silvina Cotiñola Pero muchísimas gracias A vos Anita Hola a todo mi país Y si Estamos acá para eso Para dar respuestas A las consultas de ustedes Y para eso ¿Quién me ayuda? Ustedes ya saben Nuestro señor director Vamos diré Estimada doctora He visto su bloque En el programa Desde la vida Y mi consulta Es la siguiente Soy mamá De un bebé De un año Con síndrome de Down Y tengo como obra social DASU Obra social Del personal De la Universidad Nacional De la Patagonia En la provincia De Chubut Según me dicen Esta No se encuentra Dentro de la ley 23.660 De obras sociales ¿Es esto correcto? Esta obra social Debe o no regirse Por la ley 24.901 Porque ante cada estudio Que debemos efectuarle A nuestro hijo El departamento de auditoría Evalúa si corresponde O no la cobertura Entonces Nunca sabemos A ciencia cierta Qué cosas cubre Y qué no Da la sensación Que queda a criterio Del auditor Y de la gerencia Ya que no tienen Un plan de discapacidad Concreto ¿Cómo deberíamos manejarnos En este caso? Agradeciendo su tiempo La saludo cordialmente Desde la Patagonia Doctora Cecilia del Conicet Qué bueno Qué bueno Que nos escriban Desde el sur Que nos escriban Desde la provincia De Chubut Y mucho más Que una científica Como lo es usted Doctora Nos pregunte Este tipo De cuestiones Que realmente Suceden En todos lados Y en todas partes Pero usted me está hablando Como mamá Y yo le tengo que decir Lo siguiente Y a usted Aprovecho su caso Para contarles A cada uno De los distritos Del país Cuando hablamos De obras sociales Provinciales O que estén creadas Por leyes provinciales No están bajo La jurisdicción De la ley 23.660 Efectivamente La obra social Que usted menciona De la Universidad Del sur Obviamente De donde mencionaba Hace un ratito No debe quedar Encuadrada Dentro de los sujetos Activos Que tienen la obligación De dar Este tipo de encuadre Pero Pero siempre hay un pero La ley 24.901 Se acuerdan Que hablamos siempre De cobertura prestacional En materia de discapacidad Dice Que todas las provincias Que hayan adherido A sus términos Y esta ley Y esta provincia La provincia del Chubut Por supuesto Que adherió A obviamente La ley 24.901 Y todos ellos Bajo el imperio Y la manda Y la protección De nuestro tratado Más importante Que es la convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Hace Que nunca puedan Negarse coberturas Independientemente A que esta obra social No esté bajo La jurisdicción De la ley De obras sociales Nacional De la 23.660 Así que Lo que yo le diría Que ante cualquier negativa Que usted reciba Por parte De esa obra social Interponga Un recurso administrativo De esta manera Y fundándolo Obviamente En la ley 24.901 Y por supuesto En la convención La ley 26.378 Nunca van a poder Negar prestaciones En caso De que esto suceda Así Obviamente Sabemos Cuáles son Los mecanismos Recursivos Que lo vamos a ir Lo vamos a seguir Repitiendo Porque pasa mucho Y vamos a acostumbrar A los efectores De salud Cuáles son los mecanismos Que tenemos que utilizar Para que ellos Respondan Y se ajusten A las normas vigentes No se vayan Porque yo les prometo Que hay mucho más Ahora seguimos Con FENA Bueno Ustedes saben Que se quieren Contratar a la doctora Para asesoramiento jurídico Para conferencias Para cualquier tipo De servicio Relacionado Con su área Tienen acá abajo ¿Van tienen acá abajo? ¿Lo tengo o no? Los datos Los datos De la doctora Ahí están Para que Cualquiera se las llamen Bueno Seguimos trabajando Vamos a ir al corte Y vamos a seguir Con los muralistas Sí Y me parece que Podemos pensar En la idea del mural Para el programa que viene Me parece que sí Los podríamos invitar Creo yo ¿Qué Walter? ¿Me querías decir algo? Nada Ah no Qué calladito que estás Cualquier cosa Sigue supervisando Walter Vamos a hacer un corte Sí Vamos mejor El corte Mejor Seguida mínimo No se vayan Vamos a seguir Me ando así Porque Están las cámaras Si querés Volver a ver Algunas de las notas O secciones De nuestro programa Ingresá a Desde la vida Punto com Punto ar Cliqueá en Ver programas Y selecciona Nuestro canal de youtube Ahí vas a poder ver Capítulos completos De nuestro ciclo Y encontrar la información Que estás buscando También podés comunicarte Con nosotros Cliqueando en contacto Para dejarnos Tus consultas Sugerencias O saludos Acordate Desde la vida Punto com Punto ar Ya volvemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil